Hay otro pick que estábamos comentando que también le gusta mucho abrir OG, que es esto del Puck, pero ya Viscos tiene esa experiencia de haber jugado contra GPK, la verdad. Y el hecho de que el Kunka se sienta muy cómodo, en este caso Chris jugarlo, pues no creo que OG quiera ir por esa opción. No sé si van a respetar igual el tema de los Vans, porque en este caso lo que puede hacer OG es dejar el chain libre y picarlo ellos. Entonces aquí Viscos es como que va a tener que dejar un área libre. Si por ejemplo banean Timbersaw con Razor, van a dejar el chain. ¿Cambiaron los Vans? Sí, sí, sí. Me pregunto si dejarán chain. Es que Bad Rider, cuando estás jugando contra un team que tiene second pick, es mucho más OP. Entonces, porque ocurre más flexibilidad, ¿no? Si lo piqueas, por ejemplo, en 15, puedes intentar moverlo de línea en 18, piqueando un medio, piqueando un offlaner. Y mira, al final Viscos se ve forzado a banear el chain, ¿no? Claramente lo están dejando libre. Y OG tiene esta posibilidad de poder incluso abrir con Timbersaw. Vamos a ver hasta dónde puede llevar esto. Está libre el Tiny y... Tiny, Pug, Razor... No, Pug no. Timbersaw, Razor... ¿Qué pasa? Que OG tiene el first pick, por eso es que no han querido banear el Tiny, ¿no? Porque puede ser incluso un área que ellos también puedan querer elegir. Aunque no sé si en realidad lo quieran. No es tradicional en OG, pero tampoco es tradicional en Viscos abrir draft con Pug. Entonces, llama la atención que ese sea el second ban de parte de OG. Ambos están variando bastante la estrategia. Wyvern y Dazzle siguen siendo los más baneados. No sé si quieres contra OG algo un poco más específico, ¿no? Como habíamos dicho Razor Viper, las clásicas dos opciones, ¿no? Tienen que elegir si banear o no el Timber, porque OG ha baneado el Batrider. O sea que tranquilamente pueden first pickear su Timbersaw y no hay ningún problema, creo yo. Y es algo que ya han hecho. Sí, si no lo first pickear, te lo piquen en 8, que es mucho peor porque lo cubren con Vance. ¿Eso o que Viscos pueda robarlo también? Veamos. Creo que ahora OG podría estar forzado a piquear el Timber justamente por eso, ¿no? No quieres que te lo roben. Sí, además que Whisper también aún lo puede jugar. También está libre el Tiny. Ojo a que si OG va por algún core, lo más probable es que veamos la clásica dual de Tiny con el offlaner de Whisper. Vamos a ver. Se toma su tiempo. Ah, mira, el te quiero mucho Viscos ahí. Con el gorrito. Perfecto. Esperemos, pues, que realmente sientan la energía y esta partida nuevamente la jueguen con otro ímpetu, ¿no? Se les ve concentrados, felizmente no se les ve bajoneados, simplemente focus en una partida que es muy importante y muy complicada también, ¿no? OG también se está tomando su tiempo. Al principio uno podría pensar, no, señal de debilidad el que Viscos haya tomado tanto tiempo de reserva en ese compadre. Pero finalmente OG también ha tenido sus problemas para tomar esta decisión. Al final es Amardief jugando Timbersome y rápidos contras para la línea. Ah, lo tenía apuntado. Tienen lo que viene a ser el tema de Snapfire por el daño mágico. Tienen también el tema de Bloodseeker, que es de los mejores carries ahora mismo que puede jugar Héctor. Faceless Boy también, pero lo estás mostrando muy rápido en tu draft. Lo único malo es que OG va a intentar contrar lo que sea que quiera piquear Viscos aquí para el tema de la línea. ¿Tú crees que quieran piquear aquí el Puck? Porque en realidad... Está baneado. Puck con Snapfire o SSOP. Pero ya con el hecho de que tienen el ban ahí. Porque mira, si te das cuenta, tanto Bat como el Puck, al estar baneados, es como un juego cómodo para el Timbersome. Sí, es cierto. Entonces creo que Amard ha dicho esa posibilidad de... Lo van a piquear ellos, creo que nosotros no tenemos nada para poder sacarlo en 8. Quizás por ahí un Bloodseeker yuragi, pero vamos a ganarlo ahora y ya está. ¿Crees que veamos el Tiny probablemente aquí en este pick para Viscos? Es que lo único malo de piquear Tiny es que estás jugando dos supports en primera fase y siento que ya no hay un punto de flexibilidad. Estás como que cantando un poco tus líneas en ese sentido. Tengo un temor, ¿eh? Yo también tengo temor. Esto es muy peligroso. No hay flexibilidad. Están mostrando que es Razor o Flame, ¿verdad? Sí, Héctor no lo ha jugado. Chris... Bueno, Chris es versátil. Sí, Chris lo puede jugar. Whisper también. No, por eso, sí. Sí, pues, entre Whisper y Chris. Whisper sería la prioridad de pick para el Razor y Chris lo puede jugar. Pero sabemos que Héctor no se siente muy cómodo. Porque aquí lo que pueden hacer es hacer un cambio de líneas. Mandar al Razor a la línea del Timbersaw. Se está burlando. Se está burlando. Amar está con la risa. Te voy a enseñar, viejo. No solo te voy a dar clases con Timbers, sino que también te voy a deprimir a tu Razor. Amar lo tiene clarísimo. Tiene demasiada actitud, ¿no? Y en este caso, la Marcy la debería jugar Taiga, ¿no? Para tener ese control de poder escalar en la partida. Pero ya sabemos lo fuerte que es la Marcy contra el Razor, ¿no? Por el tema del rebound, la velocidad de movimiento. Pero yo, honestamente, siento que Viscos va a querer hacer ese cambio de líneas en training. Por ejemplo, mandar el Razor a la línea del Timbersaw y tienes una forma en la cual puede ganar niveles, simplemente. Probablemente veamos ahorita de parte de la escuadra OG Esteban de Bloodseeker, Bloodseeker Chaos Knight, que son héroes que, por cierto, lanean muy bien en contra del Timber. Sí, por mucho de que tengas un Timber contra un héroe de fuerza, creo que el Chaos Knight, igual, por confort, Héctor al menos se siente cómodo. Y, bueno, al final también banean lo que vienen a ser héroes de Scofield, ¿no? Para que no tengan una línea fuerte en la parte de arriba, o, bueno, en la línea en la que vaya Whisper. Y sabemos que Scofield, con esto del Avalanche 2, Smurfer, hemos visto lo absurdo que es en ese torneo. Igual, nuevamente, ¿no? El equipo de Viscos demostrando que no es un equipo tan, tan fácil de leer, vamos a decirles. No, están tratando de ser lo más diferentes posibles. Esto puede ser una espada de doble filo, pero sinceramente habla muchísimo de la confianza que se tienen como escuadra. Entonces, me gusta, a cierto punto, cuando digo que tengo un temor, pues nuevamente por lo que estaba mencionando, ¿no? No es un héroe clásico de Viscos, no es un héroe con el que tengan mucha experiencia, lo que les pasó con la Marcia anterior, ¿no? En cambio, OGC está acostumbrado a jugar en contra de Razors, ¿no? Entonces, ellos sí son un poco más expertos en Marcia y, de hecho, ha sido un héroe que está ahí spameado cuando les estaban quitando el Razor porque no es el primer equipo que intenta contraer a Mardieff robándole este pick, ¿no? Entonces, ahí es donde está el temor, ¿no? En el tratar de ser diferentes en contra de un equipo que ya jugó en contra de este tipo de drafts, ¿no? Pero bueno, nuevamente puede ser una buena sorpresa. Siento que OG está dejando esto del Bloodseeker porque cabe la posibilidad de que puedan piquearlo ellos, porque eso es bueno en contra de Razor, ¿verdad? Sí, pero Viscos es como que no va a pasar hasta 18 el Bloodseeker, como que lo van a tener que piquear en 15. Y Héctor, teniendo second pick, no creo que quiera mostrar su carry tan rápido. Porque estarías cantando ya dos líneas, ¿dónde va el Razor, dónde va el Blood? Y le das como que más movimiento al que OG pueda draftearte. Ok, estos Vans que están haciendo son como para defender este Razor probablemente medio. O sea, el Storm Spirit, no sé, están baneando puros midlaners. La verdad es que no se me ocurre otra idea del por qué estarían haciéndolo. También pueden mandar invoker contra Razor y creo que no es malo, ¿no? Sí, en realidad lo molesta mucho el Razor, es una hora que no tiene mucho maná. OG justo ahorita debe estar debatiendo esto del Blood. Y sí, al parecer no les importa, ¿no? Están confiando en que Viscos va a querer jugar esto de un pick de Scofield aquí. Pero, ah, ahí está. Entonces estos deberían ganar el Bloodseeker, los de OG. Y ya no hay una chance de que pueda el Team Versus ser contereado. Lo va bastante bien con este Shaker el equipo de Viscos. A pesar de que también puede parecer un robo del libro, recordemos que Gojira es ávido jugador de Earthshaker. Entonces, por ese lado están bien, tienen un seteo bueno para el Staric Gleam, una línea bastante fuerte. Y también una especie de counter contra estrategias de teamfight, además de unidades, si es que fuera necesario. Bloodseeker, como bien lo mencionaban, lo va a terminar robando OG. Y bueno, a Zeb le quitas el Earthshaker, pero siempre tiene su Windranger disponible. Y esto es lo que no queríamos llegar, ¿no? Porque ahora piensa en un héroe de Héctor que pueda jugar la idea de Team Versus y Bloodseeker. Es por eso como que se veían forzados a piquearlo en 15, pero Héctor no le gusta ser contereado por otro carry, ¿no? Estaba, por ejemplo, Faceless Boy todavía disponible para Yuragi. Entonces, aquí creo que estaba un poquito cerrado el draft de Viscos. Como digo, no se sienten cómodos un second pick. No pueden jugar Ursa, pero pueden jugar Luna, supongo. El CK les queda. Les queda el CK. Quiero que el CK, pero Amar estaba en este punto de que vamos a dejarlo libre, me da igual. ¿Y el Ray King? Creo que el CK no sufre tanto como el Ray King. Yo creo que el CK está bien y pueden hacer el cambio de Ursa. Ok, igual le han querido jugar Ursa. Está bien contra Bloodseeker y Team Versus, lo hemos visto en la partida pasada, ¿no? Sí, pero cuando decía quizás no pueden jugar Ursa, es más que nada porque hay un buen dúo de support para controlarle, ¿no? Sí, la verdad, aunque, bueno, esta Marcy 4 creo que anula por completo cada agresividad que el Ursa quiera tener. Sí. Bueno, la partida anterior no funcionó, así que vamos a esperar que esta tampoco. No, es que era Marcy en la línea de Yuragi, ¿no? Pero esta vez es Team Versus con Marcy. Sí, es más fuerte. Sí, a menos que, bueno, Seb quiera volver a improvisar con esta Windranger y la quiera jugar posición 4, ¿no? Lo acaba de hacer con el Earthshaker, así que es una probabilidad. ¿Crees que Ursa Enchantress puede hacer algo en contra de Mar? Este van, Ursa Enchantress, la verdad es que va a depender bastante de qué 4 quieran mandar, porque creo que la Marcy sí no deja que... No, la Marcy va a seguir al Razor y van a mandar a Windranger en la parte de abajo, posiblemente. Igual Enchantress con el Impetus sí es bastante bueno para zonear al chamber. Sí, aunque en realidad yo he visto que incluso los Timbers ni siquiera le dan puntos al Reactive Armor cuando están jugando en contra de Ursa. Si simplemente se ponen a spamear habilidades y el Ursa no puede. Es muy difícil que te stackees 5 o 6 cargas tan rápido, ¿no? Tanquearse el daño de la torre, de que el otro support le puede estar pegando. Ojo que igual OG ahora mismo no tiene un seteo de teamfight real, entonces creo que por ahora el que puede mover el mapa con un poco más de comodidad y de manera grupal es el equipo de Viscos alrededor de su Shaker, ¿no? Bueno, es que aún tienen esa idea de que el Razor puede ser podado de medio, ¿no? Y Viscos con el tema de los Vans como que ya lo está cantando un poco, ¿no? Entonces OG empiezan la idea de, ah, todavía queda el era de Whisper, vamos a ganar offlaners. La pregunta es, OG va a piquear antes que Viscos. ¿Qué medio quedan aquí para Viscos? La verdad es que se han centrado bastante en los midlaners, sobre todo el invoker, que creo que era la mejor opción que le quedaba. Sí, yo creo que eso era bastante bueno. Aún está el Pangolier, que por cierto se rompe el static link con el Josh Buckle. Sí. Por cierto, un muy buen héroe que maneja a Viscos. Y Viscos también lo juega bien. Y de parte de Viscos estaba pensando en la Dead Prophet. O sea, siento que al baner el Venomancer es más que nada porque es un héroe que... Pero contra Bloodseeker, Dead Prophet. Se propone la Viscos, más que nada creo que es por eso, porque no sé qué otro héroe podrías piquear en contra del Blood. En realidad el Blood es un carry muy estándar también. Y si no tienes estos héroes de slow, creo que es muy difícil matarlo. Además que te setean el Shackle con el Blood, right? Mira, si esto fuese dos meses atrás te diría Mars, pero claramente ya se ha visto lo débil que es en este torneo. Bueno, no es el héroe más cómodo. ¿Aún tiene el Underlord, supongo? Es que vas a ir con un Airshaker que, por cierto, no aporta mucho en la línea del héroe, de por sí. Necesita niveles y... Van a ir por Pango, ¿no? Al final van a ir con el Kotal. Sí. Ah, el Kotal también era bastante decente esta partida, ¿no? Caitea bien el Razor hasta que no tenga BKB, no puede ir a ningún lado. Tienes mucho daño mágico en contra de este héroe. Alvaro también lo molesta bastante. Depende mucho del Airshaker para poder llegar al Kotal. Pero acá el Ripango es un poco más de lo mismo. Otro ore de BCM. Bueno, el Kunkka no es tan bueno, sobre todo porque... ¿Contra el Razor no? Sí, mandas el Razor medio y yo. ¿Qué otras opciones de... Supongo que el Ember no hay mucho catch, ¿no? Ah, es que igual el Razor te quita el daño en medio, así que no farmeas nada. Es muy similar al matcha contra Monkey, solo que no es tan terrible, ¿no? Claro. Porque el Monkey sí te propone slow, cargas, de niega más. En cambio, el Razor tiene un timing. Bueno, el equipo de OG ha ido por un Zuz que da ese extra de daño. Todavía no es un seteo real en área, pero parece que no lo van a necesitar. Supongo que van a jugar una estrategia más de single target, ¿no? Creo que aquí intentan imitar un poco el draft que hicieron en la Stockholm Mayor. Dejar que la Windranger y la Marcy sean... Bueno, en este caso, save con Windranger, sea todo su catch y que tenga un montón de daño, ¿no? Y ojo, aquí el Bloodseeker, pues con el Zuz va bastante bien. Le metes Bloodrage al Zuz, ya tienes como que una capacidad de daño enorme. Pero aparte, cuando el Zuz ultee, el Bloodseeker ya empieza a correr. Entonces, tiene un poco de sentido esto del pick en OG. Ojo que algo... Bueno, ¿por qué el Zuz ahorita mismo está muy meta? Es porque cuando llega esta etapa del draft, por lo general ya están baneados muchos medios, ¿no? Entonces, a veces que llegan a él como el Void Spirit, como el Pu, como el Tiny, están baneados. Entonces, en realidad, si le mandas este Razor medio, este Zuz va a tener free juego. Es muy difícil que en realidad el Razor pueda matarlo. Y vas a depender netamente que en todas las peleas Gojira lo logre encontrar, ¿no? Que, por cierto, vas a tener que pasar por un Timber, por un Blood, incluso por una Marce. Así que este me parece muy buen pick, el del Zuz, perdón. Siento que haya un midlaner que ahorita puedas pickear para darle control a este Ero. Así que lo más probable es que veamos un pick de Whisper. Sí, es que ya no quieres mandar Razor contra Zuz, ¿no? Es como, intentas avanzar al Zuz, tienes el saltito este que aparte de desposicionarlo lo va a alentear al Razor. Es muy incómodo. Pero Whisper, ¿cómo puede salvar esta partida con un pick? Tiene que ser un iniciador, ¿verdad? O puede depender del Earthshaker solo para iniciar, pero es que no es suficiente. Bueno, Bruno está mal. Llega al backline, deshabilita a Starwin Ranger también, no solo a VZM. Entonces está bastante interesante. No me digan un draft ganador, díganme cuál es la condición de victoria de Beast Coast. Creo que...